Bien, nosotros ahora vamos a entrar con este bloque de noticias. Miren, ustedes recuerden que llevamos una lucha, incluso, si se quiere, de una forma directa, con la cervecería nacional dominicana que tiene su punto de distribución en la ciudad de San Francisco de Macorís. Pues, Medio Ambiente, la Procuraduría General de Medio Ambiente, encabezado por su titular María Brito, quien es la fiscal adjunto, solicitó a Medio Ambiente, y aquí tenemos el reporte al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el estudio. Ahí está el informe, dice, sobre la contaminación ambiental, tipo de contaminación, contaminación acústica, el lugar en la avenida Antonio Guzmán Fernández, sector Mirabel, San Francisco de Macorís, infractor, infractor, cervecería nacional dominicana, centro de distribución nordeste. Descripción del área, un área en cuestión localizada en una zona urbana, donde existen varios residentes con múltiples edificios multifamiliares. Además de ser una zona urbana, existe una empresa de depósito manufacturero en el Centro de Distribución de la Cervecería Nacional Dominicana. En varias ocasiones, pobladores de este sector han presentado denuncia formal ante la Procuraduría para la Defensa de Medio Ambiente, me imagino, sobre que la empresa está laborando en horario nocturno y el ruido no permite que los residentes descansen con tranquilidad. Tomando como referente el término de contaminación acústica, el cual expresa que es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones que implican molestia, riesgo o daño a las personas para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o bien que ejerzan efectos negativos para el medio ambiente. Para dar respuesta a esta denuncia, se visitó en dos ocasiones en horarios nocturnos en el área señalada donde está instalada la empresa, entiendes a la cervecería, se realizaron, se hizo mediciones, el término no lo manejo, en dos días consecutivos en horario de 10 y 30 de la noche. Estas mediciones arrojaron que los decibeles, oigan lo importante del estudio, Estas mediciones arrojaron que los decibeles del sonido provocado por la empresa, la cervecería nacional dominicana, la circulación de vehículos dentro de la empresa y los movimientos del personal, los decibeles marcaron 57 y 59 decibeles. Estos datos obtenidos con un sonómetro digital de alta precisión a una distancia de 20 metros. Luego de evaluar los resultados obtenidos por las mediciones, concluimos que en los mismos están fuera del parámetro establecido en la legislación dominicana y que además las operaciones nocturnas de la empresa deben de ser reguladas. Así que ahí dice ver el plan de manejo y la adecuación ambiental con que cuenta el centro y ver si están realizando los informes de cumplimiento ambiental. Esto lo firma el licenciado Enrique Fabián, administrador de áreas protegidas. Así que le hacemos, seguimos con esta lucha. Sabemos que es una lucha fuerte porque estamos hablando de la cervecería nacional dominicana y que parece que medio ambiente, el ministro de medio ambiente está muy ocupado, que no le ha dado seguimiento personal a esta situación que estamos viviendo en la residencial en Sueño. ¡Gracias! ¡Gracias!